¿Cuál sería el resultado de esta prueba? ¿Cuál sería el resultado de esta prueba? La tercera que está en San Lázaro fue también ya vetada porque viola el asunto de los 72. ¿Qué hacer en ese tema? Como igual en el tema de la ley de corrupción. ¿Resistencia a los partidos? Bueno, primero, el despertar por la terrible dependencia que tienen los ingresos públicos respecto del petróleo. Bueno, la sociedad mexicana tiene una capacidad normal de producirle ingresos al gobierno, que son los impuestos. Entonces, para empezar, debe de ser esa una carga normal, no agobiante. Y ese dinero de nosotros al gobierno alcanza para sostener a dos terceras partes del tamaño del gobierno actual. Entonces, hay que ajustar de tamaño al gobierno. Y habrá que definir cuáles son las acciones o las funciones prioritarias. Entonces, no hay duda que la de educación o la defensa nacional y la seguridad pública. Pero habrá otros que tendrán que mermar. Ese es un trabajo muy duro para un político en función, porque va a haber gente que ya no tenga su trabajo. En fin, si es que se sigue esa ruta. Si se sigue la de pedir prestado, pues ni tengan duda de que los dólares van a seguir subiendo de precio. Y eso es un pasarle a la ciudadanía, a la población, la deuda pública. No veo otro más que el ajuste. Pedir prestado, estamos al borde de lo que ya nos tendría que aplicar el resto del mundo. El Congreso le quiere aplicar medidas a estados y municipios para que ya no se endeuden. Pues el mundo nos las va a aplicar a nosotros. A través del Fondo Monetario Internacional. O sea, se llega a un límite. No se puede uno endeudar en desproporción. Así que tendrá que venir el reajuste y tendrá que tener el tamaño, su proporción correspondiente a lo que de forma normal le podemos proveer de ingresos. Es un trago amargo, pero necesario. Y por empezar, lo de los sueldos altos, como dije hace rato. El asunto de las iniciativas. Muchas tienen una razón de debate de los intereses del poder en el gobierno. Por ejemplo, la ley de amnistía para los autodefensas de Michoacán. Está atorada por el PRI y el Verde. ¿Por qué lo atoraron? Pues porque él, entiendo yo, políticamente aceptar que se tiene que dar una amnistía es reconocer que no procedieron de forma a la circunstancia, que es un fenómeno político el que lo está causando, de inestabilidad de la autoridad misma. Y entonces el mismo PRI no quiere reconocer que parte de la responsabilidad es de él. Y por eso congelan esa ley. Bueno, como esa razón, en otras leyes también está aplicada una cosa similar. Y en otras de plano son propuestas que cuestan tanto dinero y estamos en la antesala de un fracaso financiero del gobierno que no tiene caso seguir haciendo reformas, que no se puede financiar su operación, esas leyes. Y otras, hay razones de trabucos legislativos, hay que reconocerlo. Hay intereses en ciertas comisiones del Congreso de la Unión que... Porque hay intereses, intereses de muchas partes, pero muchas vienen del sector privado. Como por ejemplo, la ley de los refrescos que le subieron un peso por litro a los que tienen azúcar. Si vieran lo que vi, ¿no? De los intereses de la industria del dulce, afectando esa reforma que finalmente se materializó. Pues esas cosas así están y explican por qué ese rezago. Siempre hay una razón, o son intereses, o no puede el erario con ellas, o hay cuestiones de política de fondo que no permiten que sucedan. Y van entonces rezagándose algunas con esa trascendencia, y otras que no tienen tal trascendencia, pues van avanzando. Continúo a hablar de lo del petróleo. El titular del SAT habla que en el 2016 reducir los impuestos, esa sería una medida. Para no ser dependientes del petróleo. Bueno, es que miren, hay que diferenciar con toda claridad. Una cosa son las finanzas públicas, y otra cosa es la economía nacional. Son dos cosas diferentes. Las finanzas públicas son la necesidad de los ingresos para solventar el gasto público, el gasto del gobierno. Federación, estados y municipios. La economía nacional es lo que tiene que ver con la producción de todos nosotros. Cuando se suben los impuestos, es en recargo de la economía nacional, porque le quitan dinero a la economía nacional para metérsela al gobierno. O sea, hay una entidad que le está quitando dinero, le saca dinero a la economía nacional, y ese es el gobierno federal, estatal y municipal, porque por ahí se va ese dinero. Entonces, por eso hablo de que tiene que haber un ajuste, hacerse más pequeño el gobierno, para que no le esté drenando a la economía nacional sus recursos que tan necesarios son para que pueda crecer la economía y entonces haya prosperidad. Bueno, estoy en la antesala de presentarle a mis compañeros de la Comisión de Pesca la iniciativa que he estado yo, digamos, cabildeando con diputados, con el mismo comisionado de pesca y bla, bla, bla. Esto tiene que ver con el orden en el asunto de la pesca, porque ya ven, cuando se da el furtivismo, pues el primero que sufre es el pescador, porque le pagan menos por su captura. Y entonces, lo que esencialmente estoy buscando, es de que de una manera optativa para el pescador, que se pueda aliar con sus compañeros pescadores de la localidad para reconocer un punto certificado de descarga, reconocido por el capitán de puerto y por el almirante, y por el comisionado de pesca. Porque la verdad, la inestabilidad en la razón pesquera, la han provocado los inspectores de pesca. Otra vez la corrupción. Y luego, pues este asunto de la pesca de paquetes envueltos en plástico que flotan en el mar, que trae entonces a los pescadores furtivos, y les da una razón de permanecer en la localidad, a costa y cargo de los ordenados ilegales. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en el Rosario, que se han hasta descalabrado ahí a remazos y cosas por el estilo, porque andan atravesados unos disque concesionarios. Pero están revueltos con crimen organizado. Entonces, por eso, ahorita mencioné que esta iniciativa contiene optativo, porque este asunto para financiarlo, tendrían que los mismos pescadores destinar un pequeño porcentaje de su captura. Pero yo calculo que por el aumento de valor que va a tener la captura, van a poder subvencionar al certificador, que sería un certificador privado, no del gobierno. Entre el gobierno y otra vez se desordena. Entonces, que ellos escojan quién es el que puede firmar un papel que diga, este pescado se capturó por sultano de tal, por la panga sultana, con el permiso tal, y lo supervisó el capitán de puerto y el almirante, y entonces todo está en orden. Y lo que les pagan a 20 pesos se los pueden pagar a 100. Y se vuelve estable la localidad pesquera. Y entonces todo el asunto de acuacultura y maricultivo y todo eso, pues se quita de encima a toda la bola de ilegales. Ha sido visto de buena manera por todo mundo. Yo creo que va a salir adelante. No obliga a nadie, solo que la comunidad pesquera se quiera organizar. No tiene subvenciones del gobierno. Es privado completamente. Y ya la idea empezó a atraer a inversionistas en redes de frío. O sea, para producir hielo, camiones para transportación de la captura, otros que quieran poner fileteadoras en el sitio. Puede esto avanzar hasta una lonja comercializadora en el sitio. Depende del tamaño del lugar. Eso le puede ayudar mucho a los planes y a gremiados de Canacintra. Me parece que en ese espíritu como eso, porque fíjense, son los mismos pescadores sustentando su propia gobernabilidad. Es a lo que me refiero yo cuando digo ciudadanos vigilando el gobierno. Porque lo que está pasando ahí, son ciudadanos vigilando el gobierno.